Para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos, mañana el Metro prestará servicio gratuito desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. La medida fue tomada para promover la participación de las personas en las votaciones. De esta manera, el Metro aporta a la jornada electoral 500 millones de pesos. La medida contará con la articulación de buses alimentadores de la Cuenca 3 y 6, así como el sistema MetroCable, excepto el cable que va al Parque Arbí. ¡Gracias!